Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro segmento Humano y Punto. Si recuerdan, la semana pasada tratamos sobre las pérdidas de vivir en un hogar alcohólico, cómo lo viven los hijos. Y hoy decidimos continuar el tema para hablar de la parte bonita, de las ganancias. Y pues bueno, estamos hoy aquí para hablar de este tema. No sé ustedes qué nos puedan comentar, si tienen ganancias que compartir o quieren hablar de algunas otras ganancias. Pues yo no sé si son bonitas, pero algunas sí son muy convenientes. ¿Qué tal en la cruda? Digo, quien esté cerca de un alcohólico sabrá que si necesita billete, en el momento en que el papá está en la mera cruda o el marido está en la cruda, es el momento ideal para pedir dinero. Ese es el momento ideal para pedir dinero y te sueltan bien. ¿A poco no? Esa es una gran ganancia. Esa es una gran ganancia económica, ¿verdad? Digo, te hacen pasar muchos tragos amargos. Ah, no, pues si esas vamos... Pues fíjate que sí, es el común de... Fíjate, digo, habrá quien sea marro, sobrio y ebrio, pero habrá quien sí. Bueno, si esas vamos entonces... Nos son más espléndidos en este momento. Yo voy a decir otra ganancia. ¿A cómo nos paseamos buscando al papá en las cantinas? Ah, ¿verdad? Si de eso se trata... Ah, Rosy, pero eso no es divertido. Bueno, eso no es una ganancia. No, eso es una ganancia. Esa es la que me despierta en la noche a buscarlo. No creo. No, perdón. Pero eso sí es una cuestión. Ganancia es cuando te dan la lana. Eso sí es ganancia. O cuando el alcohólico empieza a tomarse las copitas, que es muy cariños. ¿Verdad? Ah, sí, sí es cierto. Bueno, te trata con mucho cariño y amor y lo que pidas. Cuando las tres cabrosas. Ya, después ya lo veo. A ver, Laura. Yo he escuchado eso que dice Laura. Sí es cierto. Muchos papás o mamás, digo, porque el alcoholismo no es exclusivo del papá, pero personas que son muy herméticas en la vida cotidiana, muy poco expresivas, efectivamente, esa parte es muy linda. Se sueltan. Exacto. Se convierten en personas amorosas, dulces. Y como dijo Laura, cuando las traen el cariño sabroso, pero estamos hablando del padre alcohólico, no del marido. No, también. Ah, también. ¿Qué? También. Es el marido y es el padre tener sus momentos de romances. Pero si estamos hablando de... ¿De qué te acordaste, Laura? De hijos alcohólicos. Pero sí hijos. Yo quiero decirles que uno de los momentos más importantes en mi vida de niña era cuando mi papá llegaba con las copitas, como dirían, que llegaba bien borracho. Le encanta la música, le encanta tocar guitarra, le encanta cantar. Y bueno, para mí era que mi papá me llevara serenata y me cantara. Los tres cochinitos están en la cama. Ay, qué terno. Ay, sí, era muy terno, era ternurita. O sea, es una manera... O me bajara las estrellas, o sea, me decía, esa estrella, la más brillante que ves allá, esa yo te la regalo. Entonces, esa parte del romanticismo, a mí me parece que fue, para mí, la demostración de amor de mi padre. Y claro que eso me conecta con mi parte romántica, ligada a esa música, a esa... a que te bajen las estrellas, la lura y todo lo demás, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Yo les quiero contar una neta, así como Silvia también, pero si alguien quiere decir... Bueno, es que yo recuerdo mucho que un día mi papá llegó, como que había ido a una agencia a ver un carro, una camioneta, no sé, y le dieron un globo inflado con... ¿cómo se llama eso? ¿Con lo que los inflan? ¿Qué? Con helio. Con helio. Este... y pues ya, lo trajo todo el día y se fue a echarse su parranda y llega en la noche, y llega conmigo y me despierta, hija, hija, ya sabe, ¿no? Te traje un globo, pero ya se había desinflado. ¡Aaah! Y entonces mi papá lo infló, lo infló, ahora sí, mi hija, tenga. Entonces, eso, por ejemplo, para mí era guau, maravilloso, ¿no? O sea, porque trajo su globo todo el día y lo infló. Y yo lo tuve ahí, este, lo que duró años, 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 años. O sea, sí, mostraba mucho su cariño. Claro. Se soltaba, como dices tú, ¿no, Ani? Claro. Oye, hay otros bien divertidos. Hay otros que se ponen divertidísimos, la verdad. Quieren ser todos serios, todos parcos. A la hora de la hora cantan, echan chistoretes, este, dicen cada cosa y hacen cada cosa que no sabes si reírte o llorar. Pero en general también hay unos muy divertidos, ¿no? No, y te dan permisos. Exacto. Te sueltan el permiso. Buenísimo. ¿Cómo se ponen besos? A donde querías ir. Ay, sí. El papá que no te dejaba salir y cuando andaba con Copetti, pues le podía sacar a lo mejor el permiso. Papá, me voy a Cancún la semana que viene. Sí, mi hijita, váyase. ¿Cuánto necesita mi hija? ¿Cuánto? Son ganancias, ¿no? Oye, pero eso es la ganancia de la personalidad, de una parte de su personalidad que sale de manera natural. No es que, vaya, es una virtud también, ¿no? Es la luz y la sombra. No es que la saquen de manera... No, sí, paloma, la saquen con alcohol. Con un alcohol, ¿no? Sí, pero sí la tienen, pues. Esa es lo que voy a decir. Yo creo que sí puede ser que existe esa parte. Sin embargo, es una parte reprimida totalmente, ¿no? Por toda la situación que han vivido. Su historia, con quién estuvieron relacionados. Entonces, es la manera de ser papás que ellos hubieran necesitado ser. Entonces, tiene su maravilla. Claro, tiene sus beneficios. Y sus beneficios, sí. Y bueno, pero sabes que esas son las ganancias que se pueden ver, que se pueden tocar, que hasta aprendemos a manejarlas un poquito, ¿no? Pero hay unas ganancias muy, muy profundas. O sea, como por ejemplo, yo siento que yo desarrollé una personalidad muy mediadora. Fue el rol que me tocó. Aunque Paloma dice que yo, que aquí todo el tiempo de mediadora. Pero así soy. ¿Eres conciliadora? Así soy. Eso lo dijo otra persona. Sí, claro. Sí, Paloma se encargó de hacérmelo. Así es. Gracias. O sea, sí. Sí, pero sin embargo esa es una gran virtud que a mí me ha hecho, pues simple y sencillamente desarrollar lo que yo soy, mi profesión. Sí, yo creo que tener un padre alcohólico nos hace desarrollar ciertas capacidades y herramientas que es lo que se llama ahora resiliencia, ¿no? Todas esas herramientas que fueron creadas viviendo en una familia con un alcohólico y con una neurótica. Pues no te tocó más que tomar ese lugar, o el lugar de papá o el lugar de mamá, ¿no? Y eso te lleva a desarrollar ciertas herramientas. Como cuál es, a ver, tú en tus roles estos de… Uy, no, no tanto. Están hablando de un punto bien importante que, bueno, de hecho yo creo que es el meollo del asunto de este programa. Hablar de las verdaderas ganancias que tenemos los familiares de los alcohólicos, en este caso los hijos, si nosotros decidimos utilizar las herramientas que también están a favor. Gracias a eso muchos aprendimos a cocinar bien chiquitos, ¿a poco no? Gracias a eso muchos fuimos muy independientes desde muy temprana edad, aprendimos a trabajar y a ganar dinero, aprendimos a cuidar a los hermanos chiquitos, aprendimos a peinarnos solos o solas. A defendernos. Exactamente. A defendernos también. A falta de un adulto o una adulta en ese momento con sano juicio, con cordura, aprendimos a sobrevivir en la vida. Sí, con partes muy grises, con partes muy dolorosas, que bueno, pues tendremos también que llegar al momento de ser responsables y atendernos esas heridas y curarlas, ¿no? Pero finalmente hubo muchísimas cosas que agradecer también. Digo, en mi caso muy particular, pues ahora me dedico a esto, ¿no? Ahora escribo acerca de esto, ahora en la tanatología, en el acercarme a las personas que están pasando por situaciones de todo tipo de pérdidas, no solamente dentro del ámbito del alcoholismo. O sea, mi profesión, mi misión de vida se marca gracias a provenir de un historial así. Entonces, pues yo tengo muchísimo que agradecerle a la vida respecto a todo esto. Pero definitivamente es una decisión personal. ¿Por qué? Porque también tuve la opción y tuvimos, muchas de nosotros, la opción de quedarnos instalados en el papel de víctimas. Tuvimos una vida horrible, tuvimos una pésima suerte. Y afortunadamente no fue el caso, ¿no? Creo que la resiliencia de la que está hablando Silvia, que todos, absolutamente todos tenemos esa capacidad dentro, la podemos utilizar cuando queramos. Entonces, hay muchísimas ganancias, muchas herramientas maravillosas para sobrevivir en la vida. Gracias a esto, claro que sí. Sí, definitivamente. Yo creo que el haber vivido en un hogar alcohólico te da una fortaleza muy especial. Sobre todo te para en la vida como para decir, qué bueno que tuve tantas broncas, porque eso me enseñó a ser una mejor persona. Eso me enseñó a salir adelante, como decías tú, Anita, a poder ser independiente de muy temprana edad y a levantar el vuelo, ¿no? Y decirles, bueno, quizás no me quiero parecer a ustedes, pero me llevo todo lo bueno para ser una mejor persona. Y eso es padrísimo, eso es una de las ganancias maravillosas de vivir en un hogar alcohólico. Yo quiero decir algo, fíjate que no sé si me voy a colgar, porque en su papel de consteladora familiar, yo voy a decir una barbaridad. No, pero yo creo que también una ganancia es aprender, desarrollar un poco tu maternidad, tu paternidad, porque te toca cuidar a tus papás. Entonces, en mi caso, así fue, o sea, es como que ya está la crisis o está la fiesta. Sí, te voy a colgar. Ya sé que me vas a colgar, ya sé. ¿Por qué? Porque estás poniéndote en un lugar superior a tus padres, o sea, es como convertirte en los papás de tus papás cuando tú los cuidas, pero que además es un lugar que normalmente los seres humanos ocupan cuando no existe esa imagen paterna, fuerte de autoridad en el padre o en la madre, está de dar, de enseñar a cuidar y a proteger. Cuando hay un desequilibrio, que esto sería en un sistema familiar, uno de los hijos toma el lugar, no hay más. Y lo hace desde ese amor ciego. A eso me refiero, o sea, no te queda de otra. O sea, es o le entras o le entras. O sea, por ejemplo, les voy a comentar algo muy personal. A mí me tocaba, cuando mi papá se alcoholizaba mucho, le daba un síntoma físico y yo le llevaba un té y se curaba. O sea, es algo muy simbólico para mí. Y tengo una historia así rara con los tés, o sea, así como que sí sé que es ofrecer un té para aliviar, pero no me resisto porque era ese recuerdo. No, ajá. Sin embargo, lo tengo muy aquí, ¿no? Entonces, sí ahora que como adulta dentro de esta profesión y aquí mi amiga que me enseña tantas cosas bien interesantes, me doy cuenta que en cada familia hay que ponerle a cada miembro su lugar. Eso es muy importante, pero así lo viví. Yo creo que esa es una pérdida en las familias alcohólicas, pero que también tiene una ganancia. Sí, claro. Porque lo que decías, ¿no, Laura? Cuando tú ocupas un lugar que no te corresponde, desarrollas ciertas capacidades. Y pareciera que estás viviendo en la independencia cuando realmente a lo mejor sigues siendo dependiente en el alcohólico, ¿no? Sin embargo, ocupar el lugar y la jerarquía que corresponde, eso sería lo mejor. Papá y mamá, hazte cargo de tu hijo. Claro, sí. Y no el hijo de los padres, ¿no? Porque es realmente lo que decías tú, el hijo empieza a cuidar al alcohólico y acompaña a la madre como la pareja. Sí, sí se todo se mueve. Entonces, esto entra en un desorden total. Sí, claro. De ahí los cambios de roles que los llevan a una alteración, pero sin embargo, estamos viendo como ganancias. ¿Cómo sería esta ganancia cuando ocupas un rol determinado? Bueno, vas a ser un agente que pueda manejar una organización porque estás acostumbrado a tener esa autoridad en la familia. O podrás ser líder, creo que también se desarrolla esta parte del liderazgo. Eres súper responsable. Eres una persona responsable. Eres una persona que puede crear un trabajo en equipo porque tienes que organizar a los hijos, o sea, a tus hermanos. Es lo que decían, la capacidad de liderazgo. O sea, es todo esto que realmente está fundamentado en haber nacido en una familia alcohólica, ¿no? Y el poder ser también más amorosos, ¿no? Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida queremos como darle a los hijos lo que no tuvimos nosotros, ¿no? Desde satisfacción de tus necesidades. Y desde esa satisfacción de tus necesidades, oye, dices, qué padre que puedo convertirme en una madre más amorosa y estar más alta. Canalizar. Yo creo que esa es la ganancia más grande. Hay muchas ganancias, pero ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que, bueno, la invitación es a que sigas buscando tus ganancias. Entonces, en el hogar que hayas crecido siempre va a haber ganancias y siempre vas a poder rescatar cosas buenas. Depende de ti ya en tu vida adulta. Y pues, bueno, aquí vamos a terminar nuestro segmento. Y Paloma nos quiere dar una noticia. Una noticia. Rápidamente. ¿Tienes la noticia? Que Anita ya se despidió, pero se vuelve a despedir el día de hoy. Y pues, ya saben que Anita es intuitiva, divertida, con corazón, generosa. ¿Y qué más le puedo decir, Anita? ¿Qué edad? ¡Ay, amiga! Yo pensé que lo del ojo de Remy era broma, pero sí es cierto. No, sí, Ani, no. Pues nos vas a hacer mucha falta. Muchas gracias, Pablo. Y ahorita, bueno, tenemos una amistad de mucho tiempo y te queremos mucho. Y esa seguirá y yo estaré tras Bambalinas. Yo seguiré, si me lo permiten, participando en la coordinación de los temas. Y yo les doy las gracias a ustedes, a Zona Franca, a todo su público por esta oportunidad. La verdad ha sido un proyecto, pues, ¿de cuánto tiempo ya? Ya estamos en el aire por casi dos años. Y la verdad es que es un proyecto que me ha regalado muchísimo. Momentos, risas, aprendizajes, retos personales, muchísimas cosas que de verdad agradezco profundamente. Pero seguramente por aquí como invitada. Un aplausito para la noche. Muchas gracias. Las amo. Muchas gracias. Bravo. Y Laura, bienvenida. Bienvenida, Laura. Bienvenida, Laura. Bienvenida. Sé que va a ser de gran aportación la presencia de Laura aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Pues nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Y contáctenos en nuestras redes, arroba humano y punto en Twitter y Facebook humano y punto. Nos vemos. Gracias. Gracias.